Yo creo que gente había. El domingo no pude estar, pero el sábado yo creo que había gente. Yo vi movimiento, vamos. Qué bien. Bueno, seguro que alguien por aquí por el chat no lo va contando qué tal estuvo el domingo. Y a lo mejor alguien tiene más... Habíamos invitado a Germán, pero le tenemos súper cansado. Espero que se pueda conectar a lo mejor, aunque sea dentro de un ratito, porque había una cosa también que quería hablar de él, que nos ha llegado desde Most Music. El tema del Dark Map. Pero que si no, lo dejaremos para la semana que viene, porque también quería hablar un poquillo de ello. Y bueno, espero que toda esa gente que estaba en el grupo y como locos comentándolo todo, nos den algún feedback más, que seguro que será bueno. Lo eché en falta, Germán. Pensaba que lo vería por allí. Es que ha tenido liado el fin de semana. Si no, él hubiera estado allí. Y dije, hostia, me falta Germán por aquí, ¿sabes? Qué guay, qué guay. Vale, vamos a ir de lleno al turrón. Y el turrón es nuevo lanzamiento de EP. Espera un momento, que para poderme sacar la info, te tengo que... En un momento, porque me lo he dejado en el pages aquí, y ahora no puedo abrirlo. Y me encantaría, pero no puedo. Estas son las cosas buenas del directo, pero que si me quedo un momentito, lo tendré ahora en un segundo. Quería preguntarte, un poco... A ver, espera un segundo. Estoy aquí ahora, que no sé por qué no me sale ahora. Es que me he dado cuenta que tenía puesto el especial electro del otro día en el letrero, ¿no? Y como que no. Entonces, voy a poner el nombre bien. Nosotros un poco del EP que vamos a hablar hoy, es como un mini álbum, porque son cuatro tracks, y casi con cuatro tracks le podemos llamar mini álbum. Vamos a... Oímos el Curse Novet. Ese fue el único que ha escuchado la gente dentro del programa, porque era el single con el que decidiste hacer el lanzamiento. Sí, multitasker creo que lo pusiste unos meses antes. Puede ser, puede ser, ahora que lo dices, que hablábamos, sí, de... Yo creo que pusiste estos dos, si mal no recuerdo, y no sé, sí. Curse Novet yo creo que fue... Sí, de hecho fue el single Curse Novet de... Vale. Primero me gustaría saber qué feedback has tenido ya con el lanzamiento ya del trabajo, antes de meternos en él a saco y que nos cuentes un poco, porque este sí que te ha dado el dynamics of a crash, te ha dado trabajito y no te ha dejado parar. Pero, ¿qué tal? Cuando lanzaste el primer single, ¿qué tal feedbacks? Y ahora que has lanzado el EP, ¿cómo ha ido? Pues la verdad es que estoy muy contento. He tenido muy buen feedback, de hecho, del tema de Curse Novet, que como bien sabrás es el test cardiovascular que hacíamos en la EGB, bueno, también creo que lo hacen en pruebas de, no sé si los mozos de escuadra, bueno, es un test para medir tu capacidad física, ¿no? Incluso hubo gente de otros países, de México y de, no sé dónde, de Europa, no recuerdo el país, que me escribieron y me dijeron, ostras, hacía este curso cuando era pequeño y, ostras, bueno, cuando era joven, y yo flipando, ¿no? Porque dices, ostras, yo lo veía como algo muy español, ¿no? Digo, no sé si esto existe... Bueno, el nombre muy español no es, por lo menos europeo, ¿no? Dejémoslo ahí. Sí, y sí, sí, la gente, ostras, qué guay que hayas hecho una canción con esta nostalgia y encima es una canción electrónica y que lo has llevado muy bien a tu terreno y les gustó mucho. Qué guay. Sí, he tenido muy buen feedback, sobre todo he visto que también se ha pinchado bastante, o sea, me han llegado vídeos de gente que, o sea, se ha pinchado bastante en clubs y ha sido bastante más pinchable que mis otros trabajos. Los otros trabajos eran un mid-tempo, un pelín, o sea, aunque fueran agresivos las líneas de abajo, sí que para pinchar eran, si no vas muy de este rollo es más difícil encajarlo, ¿no? Pero como todos los temas prácticamente van a partir de 125 ppm, semi 9 ppm, son mucho más pinchables y, de hecho, el EP ya está un poco diseñado para eso. Entonces, sí que he notado muy buen feedback y sobre todo eso, que se ha pinchado muchísimo más que mis anteriores trabajos. Pero este giro que has dado en esta subida de bpm ha llegado de una manera natural, lo has buscado, es porque te diste cuenta lo que has dicho de los anteriores, que a lo mejor pues eran, porque eran muy cañeros, pero con una velocidad no muy alta, entonces es muy difícil en una sesión, si no vas de bm puro y en una sesión muy tal, meter ese track porque es lento, pero es muy, muy agresivo. Claro, ha llegado de una manera natural también porque a lo largo de hacer ya bastantes live sets te das un poco cuenta, ¿no?, que temas funcionan más. Y siempre notaba que la gente se anima más con los temas más rápidos, ¿no? Con los temas así más lentos sí que se puede bailar igual, pero también al llevar las visuales y al llevar un poco todo un universo gráfico detrás, era como más una experiencia, ¿no?, de, ostras, las visuales, los sonidos, pero la gente quizá en el dancefloor no bailaban tanto, ¿no? Claro. Entonces yo me quería... Al final cuando estás tocando para la gente... Que habíamos perdido el audio, perdón. O sea, cuando estás tocando para la gente al final lo que buscas es eso, ¿no?, que destrocen la pista, ¿no? Entonces pues ha sido una manera natural y siempre, de hecho, mis primeros EPs, el primer EP de Basferatu, antes de que entrara más un poco en el rollo este Singwaze y Cyberpunk, ya era un poco más EVM, un poco más oscuro. Entonces, en realidad, es como si estuviera volviendo un poco en los orígenes, porque cuando empecé con la electrónica yo lo que escuchaba era mucho Frentouch, escuchaba mucho Toxic Avenger, Justice también, y me gustaba la electrónica dura. Pero luego pues tumutando y ahora es como un poco que vuelvo un poco a los orígenes, ¿no? Y me gusta más el beat rápido ahora, actualmente. Llega en un momento en el que no sé si también a lo mejor te gusta el beat rápido, porque es que estamos en una época de BPM rápidos. O sea, se ha acelerado mucho de dos años aquí. De repente yo de pinchar a 115 muchas sesiones, súper tranquilo, mogollón de orgánico, no sé qué, no sé cuántos. Ahora de 115 ni lo veo ya y cuando me quiero dar cuenta estoy en 130 metido porque creo que ahora mismo un poco la gente está pidiendo esa velocidad o se les está dando esa velocidad y la gente está a gusto con ella. Correcto, sí, sí. Creo que nos ha pasado un poquito a todos. Bueno, tú empiezas por el 2011 más o menos, inspirado en esas bandas sonoras de películas de terror, ciencia ficción, y un poco ahora pues vuelves a los orígenes porque en este Dynamics of a Crash está inspirado en películas de David Cronenberg. Cuéntanos, cuéntanos. No sé si has visto esta película o te suena. Es una película muy, muy, muy oscura. Es una película donde, no quiero hacer tampoco mucho spoiler porque igual quizá alguien no la ha visto y después de este programa va a sentir... ¿Te apetece? Es una historia muy morbosa que mezcla las relaciones entre las personas a través del catalizador de los accidentes de coche, ¿no? Es un poco un mundo muy oscuro de la gente que ama los accidentes de coche, que se excita en un coche teniendo relaciones, pero en un ambiente más macabro, con los hierros, con las texturas de metal. Y es un universo muy Cronenberg, que él siempre hace unas... Cada película hace una majalada diferente, es uno de mis directores favoritos. Y me inspiré mucho en esto, y esto lo relacioné enseguida con... Como ahora estoy en una producción más industrial EVM, lo relacioné enseguida con los documentales de los años 70 de los crastes dummies, ¿no? Esos documentales donde enseñaban las medidas de protección cuando fabricaban los coches, ¿no? Donde testaban los airbags y los impactos. Entonces, eso, como son impactos metálicos, lo relacioné mucho con la música industrial. Entonces, me cuadró perfecto, ¿no? O sea, me inspiré en el universo Cronenberg, pero también en los documentales de crastes dummies por esa sonoridad de metal. Y, de hecho, en el tema que abre el EP, el de Castres Dummy, he tratado sonidos y he hecho sonidos metálicos que cuadran con la caja, cajas metálicas, y tiene ese hierro y esa textura metálica en la producción. Qué bien. Yo lo tengo preparado justamente ese track, con lo cual yo creo que para que un poco la gente entre en lo que es tu universo, si te parece, escuchamos un poquito el track. Perfecto. Venga, le damos. Aquí está el crash de nuevo de dentro de la caja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Genial, genial el tema. No me gustaría dejar pasar varias cosas. Una, en el Facebook están hablando de una sesión de Spy DJ que, por lo visto, revolucionó a la gente pinchando EVM cuando está todo el mundo acostumbrado a escucharle pinchando electro y bastante subidita de EVM. ¿Tú a Spy le pudiste ver o no? No. ¡Holín! Pues bueno, nos lo está contando por aquí. Yo el domingo, yo el sábado me fui sobre las 11 o así. Pues no lo sé, ahora me lo dirán, porque tenemos aquí a Adri, tenemos a Susi, tenemos a Alberto, que también lo escuchó. Ya nos irán dando más información. Lo que, bueno, está habiendo un feedback impresionante de tu track, que ya más luego, tranquilamente, más tarde ya lo irás viendo tú. Y te voy a pasar, que te había dejado un poco quitándote el primer plano para que descansaras, te voy a pasar otra vez a la doble pantalla. La otra cosa que no me gustaría dejar para luego es que, por ejemplo, Crash Test Dummy es uno de los tracks dentro de este lanzamiento de EP que va acompañado también de vídeo musical. Porque ha habido dos tracks en este EP con vídeo musical. Con ese seudónimo, George Gold Design, que ¿de dónde sale? Cuéntanos un poco. Pues mira, eso me lo puso un familiar muy querido que desafortunadamente nos dejó, pero él, yo me llamo Jordi Oro, de Oro, ¿no? Ah, vale. Y él me llamaba como en coña George Gold, ¿no? O sea, hacía la traducción de Jordi. De todo. Y yo lo escuché y dije, ostras, suena súper James Bond, ¿sabes? Me llamo Gold, George Gold. Y me gustó. Y con la coña esta me fui haciendo con el nombre y me lo puse para un poco mi alter ego de mi yo diseñador, ¿sabes? Claro, porque hay que recordar que todo lo que sale de tu fábrica está hecho por ti. Queremos decir, todo lo que es la imagen, el diseño, las gráficas, en este caso, bueno, la música, evidentemente. Te autoeditas, además, es a través de la Batcamp. No dependes de nadie, Jordi. Tú te lo guizas, tú te lo comes. A nivel digital, sobre todo, no. A ver, sí que he hecho colaboraciones con sellos, con el tema de formato. De hecho, traigo un vinilo aquí que te lo quería enseñar porque quizás de los que me siento más orgulloso de cómo quedó, que lo hice con un sello de Bélgica, que es el, primero enseño la portada, es el Strange Shadows, y lo chulo de este vinilo es que es un 7 pulgadas, pero con forma de... Ah, qué guapo de cortar madera. De cortar madera.